hola qué tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo capítulo de Rhinoceros al alcance 2 y en esta parte ya vamos a empezar a modelar lo que viene siendo la última parte de el fuselaje listo entonces en mi amp 51 vamos a hacer lo siguiente vamos a ir aquí a superficie en red de curvas listo entonces selecciono esta parte que tengo acá esta parte que tengo acá y las curvas que genere anteriormente bien bien no me las deja manejar bueno entonces vamos a hacer lo siguiente selecciono la curva que tengo voy a dejar de visualizar un momento la imagen listo selecciono esta curva que tengo acá esta acá esta acá y esta de acá listo o puedo seleccionar mejor si lo desean la super la lista entonces doy un preview listo de lo que tengo o existe otra opción que también es válida dentro de Rhin es la siguiente si voy a superficie yo puedo seleccionar un barrio por dos carriles entonces selecciono este carril bueno puedo seleccionar estas dos curvas las uno voy a superficie barrio por dos carriles selecciono esta curva acá selecciono esta por la superficie listo voy aquí a point y selecciono aquí en esta intercepción luego selecciono esta parte de acá y luego selecciono aquí otra vez punto y selecciono esta parte de acá y me queda mucho mejor construida la malla listo voy a decir que ok selecciono esta parte de acá voy a transformar voy a transformar y con el ortogonal encendido ya termino de crear esta parte selecciono aquí selecciono aquí selecciono clic en join open listo 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 entonces ya lo que vendría es analizar mis partes abiertas de el fuselaje eso lo haremos con un análisis entonces analiz edge tool show edge listo entonces me dice que aquí tengo dos bordes que se encuentran abiertos listo entonces como voy a cambiar eso voy aquí a una herramienta que se llama extract isocurva listo doy clic ahí y me dice que cual es la superficie entonces la selecciono listo y aquí me saca esta línea esta isocurva que tengo acá entonces voy a decir que la dirección sea en B listo entonces ya me la sacaría de esta manera entonces doy clic acá y aquí doy clic bueno ya tengo esta entonces ahora selecciono esta listo tengo esta acá listo tengo esta acá con esta curva de acá con esta curva de acá y lo que voy a hacer es una explosión entonces de todo el fuselaje entonces selecciono listo ya tengo esa parte de ahí y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente voy a seleccionar todas las curvas bueno voy a trabajar en la capa default voy a ocultar todas las curvas que tengo listo listo pero tengo que obviamente visualizar estas las que acabo de extraer entonces que voy a hacer voy a seleccionar esta curva de acá y esta curva de acá listo y voy a dar clic aquí en trim entonces selecciono esta parte de aquí y esta parte de acá listo listo entonces lo que voy a hacer ahorita es llegar y buscar la manera de tapar esa parte de ahí entonces ahora si oculto las curvas listo selecciono todo y uno listo 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 para poder cerrar esta parte de acá para que me quede totalmente cerrado mi fuselaje es lo siguiente entonces verá superficie me arribo por dos carriles entonces chain edge listo bueno selecciono aquí selecciono acá doy enter luego dice que seleccione los próximos segmentos selecciono aquí selecciono acá doy enter y selecciono esta parte de aquí y esta parte de acá como mis líneas para poder cerrar esa parte listo entonces aquí veo una previsualización listo entonces que sea con respecto a la tangencia le doy un preview quizás cambio un poco y tengo esa parte ahí entonces como hago para saber si me quedo cerrado lo selecciono todo doy click acá y me dice que dos superficies o polisuperficies sean unidos han quedado una polisuperficie cerrada listo entonces si veo ahorita no tengo bordes desnudos es decir que todo se encuentra absolutamente cerrado listo que eso era realmente lo que lo que quería con mi con mi fuselaje listo entonces esa parte es bastante bastante buena como ven la forma quedando bastante bien definida entonces ya terminamos por decirlo así lo que es la parte de mi fuselaje ya vendría faltando la parte de las alas de aquí la parte de las civilizador que se encuentra en la parte de atrás y empezar a ver un poco de detalles listo entonces espero les haya grabado esta parte de este video como siempre les salvo la invitación para que se suscriban a mi canal en youtube y que visiten el blog que se encuentra en la descripción del video esto es Santiago Salazar y este fue un nuevo capitulo de Rhinoceros al alcance de todos gracias